hola amigos reciban un cordial saludo muchas veces me han preguntado qué hacemos con los chupones que van saliendo a los árboles después de que efectuamos una poda bueno precisamente aquí me encontré un árbol que tiene este tipo de chupones y pues vamos a verlo después de haber hecho la poda de rigor después de una recolección de fruta a las pocas semanas pues empiezan a aparecer unos chupones entonces por ejemplo aquí en este arbolito han salido una cantidad de un de una serie de brotes veo ahí uno dos tres cuatro cinco seis siete por lo menos siete chupones que tenemos que decidir qué hacer con ellos no entonces lo primero que podemos nosotros evaluar es mirar un poco hacia el futuro del árbol que es lo que queremos nosotros hacer primero que todo voy a decir que eso se me ha pasado un poco de tiempo para cortarlos porque pues entre más rápido los corte uno pues menos de días te va a tener el árbol sosteniendo este tipo de estructuras que se van creciendo y que finalmente vamos a tener que cortar entonces vamos a mirar primero que todo como les decía evaluamos en el futuro que es lo que nosotros queremos tener yo veo que aquí en esta parte en la parte hacia donde yo estoy tengo un buen espacio donde puedo yo me acomodo mejor aquí en esta parte tengo un buen espacio donde puedo tener una rama más puedo rellenar aquí un espacio y tener una buena producción en este lado entonces lo que pienso hacer es cortar es cortar y dejar un solo una sola rama que es la que se va a volver productiva en el futuro vamos a cortar esta 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 y dejamos únicamente esta que es la que viene mirando hacia este lado entonces voy a hacerlo enseguida veamos entonces cortamos todos estos chuponcitos este se va este se va pequeñito aquí atrás se va también voy a dar estos dos el que está ahí a la izquierda veo que también tengo un buen espacio aquí hacia este lado donde puedo en el futuro obtener una rama productiva me preguntan también a veces que hacemos con las con el pinch aquí en la punta en las en las puntitas a cogerlo acá hay muchas personas que recomiendan hacer un pinch es decir con la mano cortarlo acá romperlo acá para para romper la dominancia pical que es la capacidad que tienen las ramas de de seguir creciendo aquí en este punto inhibiendo los brotes laterales en este caso pues la dominancia apical lo que hace es que nos nos inhibe el crecimiento de estos brotes estos brotes están ahí dormidos están en dormancia y lo que sucede es que cuando nosotros rompemos la dominancia pica apical quitándole aquí este este brote el meristemo que llaman todo lo que va a pasar es que todas estas brotes hitos se van a volver ramas también si eso es lo que queremos pues lo hacemos hacemos el pinch en este caso yo no lo voy a hacer veo aquí una buena cantidad de ramas laterales que nos van a formar también estructura reproductiva más adelante entonces lo voy a dejar así sin hacerle el pinch conservando la dominancia pical de esta rama lo que va a suceder bueno aquí puede ser que veamos que se quieren meter un poco más y al centro pero lo que va a pasar es que cuando esta rama lo mismo la otra ya ya comienza a madurar las hojas ya en unas semanas comienza a madurar las hojas y comienza a emitir estructuras reproductivas y también empieza a coger fruto a florecer y a coger fruto el peso de esta de estos frutos entonces va va a hacer que esta rama naturalmente salga que esta rama caiga hacia este lado entonces por ahora ella está bien ahí y en el futuro como les decía con el peso de los frutos esa ramita siempre van a tratar de de salir de ahí del centro del árbol muy bien amigos son unos pequeños tips para que tengamos muy en cuenta y a la hora de hacer las diferentes tipos de poda no esta llamaríamos la poda bueno poda de chupones no amigos hasta la próxima y